De amor, en los hielos de estreja, de amor, escuché la triste queja. De amor, recuerdo en mi corazón, diciéndome a ti, con su dulce canción. Oh, majora, lindísima majora, será siempre mi alma y tuya soledad. Yo te quiero, amada niña mía, igual que la mala flor, la luz del día. Oh, majora, lindísima majora, será siempre tu alma y amame. Amada, 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 como puedes vivir tan sola. Oh, majora, lindísima majora, será siempre mi alma y tuya soledad. Yo te quiero, amada niña mía, igual que la mala flor, la luz del día. Oh, majora, lindísima majora, será siempre mi alma y amame. Amada, 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 como puedes vivir tan sola.